Quiero aclarar algo para que ayer hablo cumplido, me dio pleno, me dio tantas cosas, pero si no se pude, no se pude, pero la verdad no se vale igual con el real. No se pude, 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 pero la verdad no se vale igual con la actividad de las personas. La verdad es que tiene la voluntad y la confianza de las personas, es lo que usted me dijo, aquí estoy para recibirla. Gracias. ¿Y qué era lo que te había prometido, José Luis? ¿Qué te había prometido, José Luis? Te lo tenía ambos. ¿Qué me da a soñar? ¡Qué jodadita! Un virajeta dice, un saludo, un saludo para las sandillas con patas. ¿Cuál magnate? Dice, el coloco de magnate llega. Magnate le va a traer la lavadora, dice. Ven con ayuda, hay que dejar el nudo. Ni a magnate llega. Ni a magnate. Voy a jugar con la lavadora, José Luis, que ya me ha prometido. Ni a magnate llega. Ejame, amigo, venga. ¿Por qué haces mojado? Todavía. Es de burla de la gente. Yo no me he burlado de ella. No, te vi que usted estaba haciendo. Toma, le voy a regalar 10 pesos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya. ¡Gárrelo, vállelo. ¡Gárrelo! ¿Lo estás regalando? Agarrele, agarrele. Es porque te cortes de mi también cuando te vengo. Que vayas. No me paga. Ahhhh. Algo así, bón. Eh, madre, ya lo había bolsado. Comparte su bendición con usted, mire. ¿Qué opinas del dulce? Cuando a ti me den alguna bendición, yo lo voy a compartir. Tírele un besito, güey. Un abrazo, güey. Un abrazo, güey. Yo de vos no me cuento a reír. Yo con la sangre estaba relajeando. Relajeando. Vos decís que yo te doy bendición. Yo te llevaba para tomar café. Pero hace tiempo. Calzón chino. Calzón chino. Vamos a hacer una cosa. Cuando te venga vos me vuelves a bajar. Ahhhh. Para adentro. Porque vos dos para adentro. No. Vos dos para adentro. Vos dos para adentro. Vayan ajo poniendo cosas y la lavadora yo nunca la vi. Vayan. No. 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 a ver, yo te digo yo que hay que compartir con lo que le dan a él, también están detestidos ustedes que yo no soy sordio con nadie eso fue de parte de dulcero, y yo te quiero bastante y no te lo quiero, no te lo regalo de corazón si le dan un beso le escribo, no te me vayas a esconder, no, para nada, usted sabe que acá, vamos a ver que estos dos miran por todos lados a mí nunca me ha dado dinero, jamás, pero acá va la tienda de Marqueta, mira, vive, hasta en Uber hoy en bus, hoy en bus se vierne, me digo, nada, gracias, espérate, dame las gracias ahí bueno, este, este, elber, bueno, yo interpreté más las cosas, porque yo te vi como que no, yo te reí, no, yo no, yo no, vos te reís de mí pero bien, si no, si son así las cosas, Dios te bendiga, muchas gracias por, porque fue esta bendición que me ha dado a mí también y pues espero que primero Dios, cuando a mí, pues, me haga bendición, compartirla con vos también yo te voy a dar, muchas gracias yo lo que quiero es que vos comprendas que uno es mala gente con vos, aquí vos mismo lo volteas a uno, pues no, como no, es que se cayó de aquí, la cosa se hace, claro y pelado ah, porque vos cuando recibís bendición que es el, que es el de los panes allá saliste no regalaste ni un agua, no regalaste ni un agua, Josélito no regalaste ni un agua un miraje, cállate, un miraje, vámona ya para ver pero, dice el magnate, dice el magnate Josélito, un saludo para el saco de papa del 5 jajajajaja eso es el magnate, eso es el de los no, no, no el de los que nos siguen los muertos se nos han traído en la tierra para ver yo tengo una cosa, mira, cuando esecia, le mandaban dinero y el de los que tenía por dentro cuando se bajaba de una obra ahí, pues cuando estaba en la mano, mire me hubo un miembro, pero ya me he visto al Celito por si yo hago un avión de un lado el cofón y me he colgado pobrecito, me haga lástima porque si no guardó, la regó gracias a Dios que me compartió a José Lito le queda yo no soy mala gente yo no soy mala gente con él porque yo sé que él se siente mal cuando me están perdiendo a mí la verdad que yo ya que me dieron esa bendición yo le regalé 10, 10, 10 para que yo no puedo reír de él vamos, vamos vamos, vamos porque cuando estaban ahí que estaban ahí con la fila nosotros estábamos riendo juntos ay, él dijo ay, tú diciendo que en el yo no estaba riendo de él yo no estaba más ahí que a ustedes le traían cuatro bendiciones yo no lo soy porque de mi gusto, papá de mi salvo no estamos pero tiene que ser así tiene que compartir la maquinaria y nunca le traigan la bolada la maquinaria así la maquinaria